Los nervios siempre ahí, pero gloria a Dios, a su nombre, me siento como cuando el primer día que, aleluya, predicar la palabra, porque pararse aquí delante de un pueblo que conoce la palabra, no es fácil, a su nombre, pero Dios nos ha ayudado en esta noche, Mateo 25, usted lo tiene, diga amén, dice la palabra de Dios, usted lo acompaña a la lectura, por favor, dice uno en adelante, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a las que venden y comprad para vosotras mismas dice que, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos dice todos en tres, vela pues, porque no sabe el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de vivir a su nombre, denle fuerte aplauso a Dios en esta noche, a su nombre, a su nombre me impacta esta palabra el saber que Dios da un ejemplo bíblico de como será la venida del señor pero no va a ser como dice aquí, aleluya, semejante a su nombre el reino de los cielos será semejante dice la palabra, será semejante a este acontecimiento o a este recuento bíblico o a este ejemplo de la palabra a su nombre nosotros muchas veces no estamos viviendo como gente que se va a encontrar con el señor muchas veces nosotros vivimos una vida aleluya, bendito a medias en el evangelio en su nombre se la gloria Dios nos está demandando sabe que, aleluya, estamos viviendo como si no hubiéramos ahí el reino de los cielos aleluya, como si no hubiera una poda en el cordero, iglesia de Jesucristo estamos, aleluya, dormidos bendito sea el nombre de Jesús con pereza no queremos orar no queremos a veces reescudriñar la palabra de Dios a su nombre sea la gloria bendito como que ya tenemos el reino de los cielos nos has agarrado ya amén y estamos distraídos iglesia de Jesucristo yo compartía con mi hija anoche la palabra decía amiga hija será que así como estamos vamos para el reino de los cielos a su nombre aleluya no contestó enseguida porque iglesia cuando nosotros verdaderamente no tenemos el grado aleluya para estar con el señor bendito sea el nombre de Jesús muchas veces como deseemos porque alabamos el nombre de Jesús Dios es santo y el que no está en santidad al que vive mentira engañando muy difícilmente entrará en el reino de los cielos a su nombre sea la gloria muy difícilmente entrará en el cielo aquel que engaña aquel que miente alabamos el nombre de Jesús mentimos a veces al Espíritu Santo y leemos una lisa fría esta historia alabamos el nombre del libro de los hechos de los apóstoles y la leemos y la escudillamos y la compartimos y la predicamos pero a veces no la aplicamos en nuestra vida como cristiano bendito sea el nombre de Jesús llegamos a darte ahora el servicio reincluir llegamos tarde al encuentro con el señor pero déjame decirte en esta noche ¿en dónde estás? es el tema el puesto de mensaje ¿dónde estás? a su nombre a su nombre Dios nos ha demandado por esta palabra Dios me hablaba señor ya predico señor bendito sea el nombre de Jesús dime la palabra Dios me decía lee aleluya esta palabra bendito la palabra de las diez vírgenes esto es algo profético esto va a suceder iglesia esto va a acontecer tarde que temprano esto va a acontecer y muchos van a estar distraídos muchos no van a estar en el lugar donde Dios lo ha puesto muchos aleluya la oce la distracción y los anfanes como decía el siervo aleluya las ocupaciones nos están tomando aleluya el terreno del señor a su nombre y nos preocupamos tanto es la preocupación que ya no oramos tanto es la adversidad que nos olvidamos de ese Dios verdadero alabamos que lindo alabamos a Dios en alabanza saltamos brincamos gloria a Dios pero será que estamos cerca de Dios será que yo vivo una vida para Dios yo que le digo señor siento que estoy viviendo como te quieres que vivamos en estos caminos pero enséñame Dios para eso está la palabra señor mío levántate ahora invito al nombre de Jesús levántate clama a Dios iglesia bendito sea el nombre de Jesús y aquí está el templo esta noche voy a hablar con mi señor bendito sea voy para la casa de Dios y vine aquí a mi iglesia cerré y voy a dormir y voy a orar en este lugar voy a encontrarme con el señor es necesario apartarse es necesario buscar su gloria Jesús se apartó del monte a orar Jesús dijo hay mucha ocupación me jalan por aquí me toman por acá vivo en la aldea en la aldea pero necesito orar necesito estar con el señor necesito hablar con mi Dios y dice la Biblia que el señor se apartó a aclamarle a Dios a la iglesia de Jesucristo usted y yo tienen que buscar el momento el lugar para hablar con su señor porque déjame decirte que un día usted se va a encontrar con él y un día usted lo va a ver cara a cara le invito a ser nombre que soy a su nombre usted tiene que vivir una vida y yo como aleluya o esa vida imprudente que se guarda para Dios a su nombre a su nombre hay mezcla estamos parecemos ya no nos identificamos como cristianos hablamos como el mundano a su nombre a su nombre será gloria tenemos gente de mundano alabando sea el nombre de Jesús nos mezclamos ahí bendito para que no diga nada bendito sea el nombre de Jesús pero déjame decirte algo por la palabra yo le enseña que no podemos estar en dos aguas o eres de Cristo o eres de Cristo a su nombre sea la gloria bendito sea su nombre no va a pena ser decir somos cristianos no va a pena alabándose al nombre de Jesús predicar la palabra de Dios pero dice la Biblia que hay que se avergonzare en esta tierra él se avergonzará allá él nos negará allá el que me niega aleluya Dios lo va a negar allá en los cielos a su nombre sin la gloria cuando tú te crees que estás bien y crees que vives una vida apartado para él tú ves la palabra y uno va a la Biblia en Apocalipsis dice la Biblia que aquella iglesia le empezó a hablar de Dios ¿verdad? dice que tiene apariencia de piedad pero niega la eficiencia del Cristo en la gloria estaba una que era rica en el todo pero dice que ha dejado el primer amor a su nombre pedí de tenerlo todo a su nombre está todo en el micrófono aleluya la consola digital y los parlantes alabando lo más hermoso aleluya los aires bendita y bendición pero Dios nos dice esta noche han dejado el primer amor volvamos a las primeras obras preguntar por la fe antigua preguntar por la fe antigua dice el Señor y meditar su nombre a su nombre dice que es un mensaje profético sobre lo que espiritualmente sucederá en estos tiempos finales su nombre significa tiempo de fin antes del rato de la gran tribulación aleluya usted en la escritura del libro de San Juan 2019 Jesús llegó a visitar a sus discípulos pero había uno que no estaba en la congregación Tomás a su nombre Cristo va a visitar a su iglesia Cristo va a ir por su iglesia si él le dijo a los discípulos hoy resucitaré el tercer día y voy a verlos a ustedes bendito sea el nombre lo cumplió no lo cumplió Jesucristo va a ver a su discípulo y no estaba Tomás y volvió a los ocho días a su nombre será gloria porque lo que él dice lo cumple a su nombre él no es como nosotros decimos 31 de diciembre señor este año que comienza voy a predicar señor voy a ir a los buses señor voy a hacer esto señor prometo señor que este año 2019 lo voy a conquistar bendito sea el nombre de Jesús y cantamos la canción estamos en victoria pero que victoria si no hemos luchado no ha ido al campamento no hemos ido a la batalla bendito sea el nombre de Jesús para decir estoy en victoria yo tengo que luchar mi bendición alabándose el nombre de Jesús alabándose el nombre buscar mi bendición aleluya buscar dice la Biblia primeramente el reino de Dios es su justicia es luchando es buscando a su nombre de no estar aquí con ustedes de pronto las ocupaciones siguen de cumplirlas en el trabajo a mi me ha acontecido pero me siento que falta algo yo no vengo a la congregación falta algo iglesia estamos incompletos porque a veces nos dicen como pasó el culto y dicen fue el culto más hermoso un milagro hermano Dios nos habló poderosamente y ay quiero que perdí a su nombre sea la gloria ahora que tal tienen el Cristo en la gloria y no nos halla así bendito sea el nombre del Señor como quedamos nosotros si a veces perdemos un día el culto y nos duele a mi me pasa no se lo ve bendito sea el nombre de Jesús hace falta algo y que tal que cuando Cristo venga el Dios te toque la puerta y diga en serio ya no está aquí la iglesia ya la iglesia partió ya Dios se fueron con el Señor mucho más queda en la puerta llorando mucho más queda en crujir de piente va a ser tremendo iglesia bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su nombre al que vivimos la vida como si nos hubiera voy a ver el cielo de gloria estamos viviendo pero es para lo contrario iglesia a su nombre dice el Señor nunca nos pongo así Señor echamos fuera demonios poníamos las manos y se nos asustaban los muertos los 70 volvieron con gozo y venían esa palabra y reprendían demonios y sanaban enfermos y Jesús llegó al encuentro con ellos no regocijéis de que los espíritus se os sujetan regocijate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida en lo que más te interesa iglesia cuando se abra el libro tu nombre en el nombre estén y salvifican a su nombre a su nombre vive estamos hablando de lo que no ha tenido relaciones en que nos estamos relacionando o en que nos estamos mezclando muchas veces Dios nos ha venido hablando a nosotros en nuestra vida iglesia hay relaciones las cuales nos alejan de la presencia de Dios hay conversaciones aún conversaciones iglesias que nos entradían del propósito porque las muchas palabras nos van del pecado a su nombre llegamos a murmurar que ya vamos a hablar más del hermano hablamos más de los pastores nadie dice amén nadie dice amén en que los pastores aleluya viven bien en que los pastores se roban los diez a su nombre a su nombre a su nombre ya hablamos mal del hermano a su nombre hablamos mal del hermano es que el hermano predicó a mi no me gustó es que la palabra del pastor que le doy fue para mi todo el pastor me tiene la verdad a su nombre entonces el otro carnal que escucha si es verdad el pastor el otro señor que te miraba a ti y te fijaba a ti te miraba o sea que la batida palabra a su nombre sea la gloria y comienza la murmuración la herejía a su nombre usted cree que eso sea un parciano a su nombre cuando alguien viene hablando así hermano cambiamos el tema por favor a su nombre a su nombre le hablo la vida vamos a abrir la palabra hermano la palabra dice en el libro a su nombre lo he dado así hermano porque las muchas palabras son del pecado y el que te ha en pecado así no va para el cielo a su nombre no sabe que ahora ni el día ni que Cristo ha de venir a su nombre a su nombre es aquel creyente que no tiene relación con este mundo la iglesia es comprado con una virgen libro 2 Corintios 11-12 que dice un lector bíblico 2 Corintios 12-12 Dios cena a su iglesia si habla de Dios es la iglesia el nombre gloria a Dios él es el esposo 11-12 más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión segundo así es más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean 11-12 12-12 perdón 11-12 porque porque o cero o cero de Dios pues os he esforado despozado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo el 3-Cris pero vemos que como la serpiente con su astucia engañueva pues los sentidos sean de alguna manera ensabiados de la sincera fidelidad a Cristo pero me encanta el versículo porque os cero con cero de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo que va a presentar el Señor una iglesia mentira una iglesia aleluya floja una iglesia que no clama que va a presentar a Dios una iglesia conformista una iglesia bendito sea el nombre llena de murmuraciones eso es lo que va a presentar Dios Dios no va a presentar eso Dios va a presentar una iglesia santa una iglesia virgen pura una iglesia que no se mezcló en una iglesia alabado sea el nombre de Jesús bendito sea su nombre que se lleva una iglesia de hombres violentos y mujeres violentas no los que le pega al esposo ni los que le pega la esposa los violentos que se paran y dice Cristo viene amigo los que se paran en el bus dice amigo Cristo viene arrepiéntete el que le dice al alcalde el presidente al alcalde aleluya y toda tu múpula bendito sea el nombre de Jesús si no se arrepiente aleluya no van al reino de los cielos alabados somos violentos los que dicen y van a la cárcel y dicen amigo hay una esperanza en Cristo Jesús los que no le da vergüenza presentar el reino de los cielos a decir yo soy embajador del reino de los cielos yo soy un representante de Cristo a su nombre a su nombre no una iglesia está metida en cuatro paredes venimos recibidos pero vamos a salir a predicar las palabras amén a su nombre hay necesidad sabíamos el domingo a buscar una bendición las casas de madera niños desnutridos usted lo veía y ese todo el color y había una sierva en Cristo yo guardé la hermana de la hermana de la hermana de la hermana amigo ven a Cristo que a su luz te llama con un megáfono predicando le va a creer yo le pongo a esa señora como 60 años bendito es el nombre de Jesús los hermanos están aquí los hermanos Jason los hermanos Javier y veníamos a la hermana predicando amigos hay una esperanza Cristo es tu esperanza deja la droga suelta suelta eso porque Cristo te está llamando bendito es el nombre de Jesús alabado es el nombre de Jesús y nosotros yendo al partido la final de no se que a su nombre hagamos un autoexamen como cuando ustedes meten en esa cápsula y le miran todo por dentro a su nombre sea la gloria y Cristo nos hace el escáner y Grecia y estamos más llenos de envidia y de cosas que todavía todos hemos sacado y hablamos en lengua y profetizamos así dice el Señor a su nombre sea la gloria pero yo compartía con mi hija y vamos a la palabra y verás y mira el lujo el rico y aquel hombre Lázaro dice que estaba atormentado el rico en las tinieblas y decía mojame aleluya los labios con un poquito de agua Lázaro bendito sea el nombre de Jesús iglesia es que queremos ser atormentados es que a veces queremos y si estamos conformes a este siglo el rico estaba conforme a este siglo tenía todo ese nombre pero después de eso iglesia que tenía el rico que tenía Lázaro a su nombre tenía el seno de Abraham tenía la presencia de Dios o que a veces vivimos para estar en condenación su nombre dice ella mía esto es terrible ahí la Biblia dice alabado parece que no se sintiera nada pero cuando usted sienta se quemó a su nombre yo que trabajo en soldadura y que a veces se quemó a su nombre sea la gloria bendito sea el nombre de Jesús alaba a Dios hace poquito nos cayó una llanta y nos machucó el dedo y los lenguiles alabados sean nombres ahora un aleluya eternidad con tormento a su nombre sea el día y de noche por los siglos de los siglos o es que queremos estar en ese lugar a su nombre a su nombre a su nombre yo quiero ir a ese lugar decía yo mía y ella vamos a levantarnos ahora vamos a levantarnos vamos para adelante yo quiero verte ministrar yo quiero que avances en el evangelio a su nombre que trastornes al diablo vamos a hacer la obra de Dios levantémonos alabándose alabándose de Jesús llenemos nuestra vasija con aceite de iglesia al nombre porque Cristo viene usted no ve el homocenso como está creciendo y si usted se mete con ellos que es de preso o una multa el nombre que Cristo se va a ver en Medellín está en problema ahora su nombre la silla dice ven lo que avance si nos conviene tú sabes lo que es la cirugía de eso es cambiarse de sexo tú sabes lo que vale la hormona que se inquieta mucho dinero y eso su nombre lo que se tiene en el cabello cuánto nos cuesta eso eso no si se acaba eso se acaba el negocio no hay que ayudarlos hay que ayudarlos y la iglesia cómo está además no se enriquecen dormidas como las viven y sensatas sin aceite vienen que ir a comprarlos invito por eso dice el mensaje ¿dónde estás? o donde estamos incluido a su nombre a su nombre o estamos como aquel hombre que es llegó Cristo si no estaba a su nombre o estamos como aquella Dios escondida conmigo Gracias.